Parecería extremadamente difícil interpretar a The Joker en Estados Unidos, a El Guasón aquí en México o a El Bromas en España. Para alguien que siente empatía por otro ser vivo como es el caso de Joaquín Phoenix que es vegano desde los 3 años, parecería extremadamente difícil, pero yo creo que el ser vegano le da un toque, le da un plus y lo hace un poco más fácil. Primero que todo decirte que si eres nuevo en este canal, bienvenido, bienvenutice a usted. Yo aquí hablo de temas de fitness, de veganismo, de cosas que me apasionan y me gustan como es el baile, las rutinas coreográficas, fitness, etc. Así que quédate a ver este video que es relacionado a The Joker, El Bromas y El Veganismo. También decirles que yo ya vi la película de The Joker, me pareció extremadamente bien. La actuación de Joaquín Phoenix, las etapas que va pasando el personaje a lo largo de la película está increíble. Pero para no spoilearles y decirles y contarles más, quiero decirles estas 3 cosas que yo creo que hacen de Joaquín Phoenix una actuación formidable. Una de las cosas que me gusta de este personaje y de Joaquín Phoenix es que rompe con el mito de que un vegano no puede subir y bajar de peso. De hecho, él para esta película tuvo que bajar 23 kilos. Claro, siempre de la mano de un médico y de una dieta rigurosa porque sí hay que tenerlo en la mira. Pero obviamente todos los que odian el veganismo dicen, claro, pues es súper facilísimo interpretar el papel para él porque él siempre está así flaco, desnutrido, hasta con problemas mentales. Me gusta que rompe el mito. De hecho, si ustedes lo ven ahorita en las entrevistas ya se ve un poquito gordito, ganó peso, se ve rimbombante con color. Entonces, me gusta esta parte de que un vegano no puede interpretar o no puede subir y bajar de peso. Sí se puede. Se puede estar musculoso, como les he dicho en otros videos. Y eso me gusta de The Joker. Otra cosa que él comentó que es bajar tan rápido de peso como lo hizo 23 kilos en 4 meses, creo que así fue el tiempo, como que te empieza a crear desórdenes mentales porque te falta el alimento. Entonces, dice que sí, sí sintió algunos desajustes psicológicos que también le sirvieron para su personaje que es un sociópata. Otra cosa que me gustó de Joaquin Phoenix y de su actuación como The Joker es que no agarró actuaciones pasadas como referencia de The Joker. Él tomó la suya propia, le puso su firma y estudió a gente con la patología que tiene de no parar de reír a pesar de que quiera que sufren este trastorno. Estudió a personas que tienen este trastorno de personalidad o diferentes trastornos de personalidad para poder interpretar a un sociópata como lo es The Joker. Y tercero, que le dio su toque con el baile característico que ustedes ven en la película, que es un baile como demencial de cierta locura, pero cierta diversión. Eso está increíble, creo que se basó, se inspiró en una persona llamada Ray Borger, que es un bailarín, actor cómico. Entonces, él le dio su toque característico, que eso fue lo que me gustó. Y la risa que al final del día surgió es una risa que se te pega, te da risa, pero a la vez te da tristeza porque se ve que sufre en la película y lo sabe interpretar muy bien. Están fabulosas todas esas escenas. Y número tres, yo creo que el ser vegano ayudó a Joaquin Phoenix a ser mejor la actuación. Y tú dirás, ¡a chinga! ¿Y en qué chingados va el veganismo a ayudar a Joaquin Phoenix a mejorar su actuación? Como ustedes saben, Joaquin Phoenix desde los tres años es vegano. Siempre se ha manejado en un nivel amable, compasivo, sentir empatía por otro ser vivo. Él siempre se ha manejado en este lado, en este polo. Ahora, para este personaje de The Joker, tiene que ir totalmente al lado contrario. Al de una persona que no siente empatía por nadie, que tiene trastornos psicológicos, que es un sociópata. Entonces, pasar de este lado ya sabe a dónde tiene que llegar. Ahora nada más hay que pasar el curso para poder llegar acá. Él ha de decir, yo que desde los tres años he sido vegano, he sentido compasión por otro ser vivo, he sentido el sufrimiento de otro ser vivo. Ahora tengo que ir al otro lado. Nada más tengo que transformarme en alguien sin sentimientos, en alguien que no le cueste matar, en alguien que sea voraz con el mundo, que se lo quiera comer y quiera vengarse del mundo. Y ahora, en la película, tengo que interpretar y reflejar toda esa transición de ser alguien posiblemente compasivo, posiblemente bueno, a irme transformando y llegar al lado opuesto que yo nunca he tenido en mi vida. Que bueno, el veganismo es el lado positivo. Ahora tienes que llegar al lado opuesto, al lado negativo. No va a ser fácil tampoco para alguien que toda su vida ha sido bueno pasar a alguien malo, que nunca en tu vida ha sido malo. Pero sí sabes a dónde tienes que llegar. Ahora Joaquin Phoenix creo que lo maneja de gran manera, de gran forma, al estudiar, al interpretar, al conocer a personas con trastornos de personalidad e interpretarlo en este personaje de Joker. De hecho, la transición del polo en el que él está en la vida real al polo opuesto en el personaje es increíble. Bueno, yo creo que estas tres cosas hacen de la actuación de Joaquin Phoenix en esta película de El Bromas algo formidable. Me gustó la transición que tiene de principio a fin el personaje. Pudo interpretar algo que nunca es en su vida real. A lo mejor, ¿no? Él tenía escondido ahí esa parte malévola que todo el mundo tiene. Por fin la pudo sacar, la supo interpretar bien. Y bueno, la actuación, yo creo que este febrero que él se entrega a los Óscares tendrá una buena participación esta película. Y bueno, espero que les haya gustado este video de El Bromas y de Joaquin Phoenix. Sean menos como El Bromas y por favor sean más como Joaquin Phoenix. Alguien activista por los derechos de los animales. Alguien empático por estos seres vivos tan inocentes y compasivos. Y espero que les haya gustado este video. Nos vemos en otro de fitness, veganismo, viajes, etc. Nos vemos por allá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!